¿Qué tienes corazón? ¿Por qué lloras así? Si el amor te engañó, no te dejes morir Aguanta corazón, desángrate más bien No vayas a llorar por ese amor infiel Si aquel amor te desdueña Ya encontrarás otro amor Eso no vale la pena No te humilles corazón Pero aguanta, no te achiques No seas cobarde al dolor Aprendes a mostrar coraje En tus fracasos de amor Muchas veces has ganado Ahora te toco perder No importa si has fracasado Miente y engaña también Con llorar nada consigue Sigue, si no juro el humillación Palpita, sigue tranquilo No seas flojo corazón Si aquel amor te desdueña Ya encontrarás otro amor Eso no vale la pena No te humilles corazón No te humilles corazón No te humilles corazón No te humilles corazón